A propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer es celebrado el pasado 8 de marzo, en el municipio de Sonsón se ha podido evidenciar un mayor número de denuncias en contra del maltrato hacia la mujer. Muestra de ello los casos atendidos durante los últimos meses por parte de la Comisaría de Familia Municipal. Manifiesta una realidad y es que las mujeres hoy en día están denunciando todas aquellas situaciones que vulneran sus derechos. Se observa mucha violencia física, desafortunadamente, por supuesto esto trae aparejado violencia emocional, violencia sexual, violencia psicológica, moral, son todos aspectos que se siguen presentando hoy más que nunca porque no se trata desafortunadamente de una lucha de poderes sino que se debería manejar de otra forma, donde se privilegien los derechos de las mujeres como sujetos primordiales en toda comunidad y actores del desarrollo local y en todo aspecto humano, laboral. Entonces las violencias pues continúan, solamente que ahora hay más reconocimiento de parte de toda la comunidad frente a la necesidad de la protección de estos derechos. Con esta finalidad en el municipio de Sonsón se ha venido fortaleciendo la ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género. La Fiscalía, ese Hospital San Juan de Dios, todas las entidades están muy comprometidas en este aspecto en estos momentos, pero sigue habiendo situaciones que nos hacen reflexionar sobre la necesidad de que sea más un compromiso de cada una de las personas que hacemos parte de una comunidad frente a abstenernos de violar de forma reiterada los derechos de las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Vemos pues que judicialmente sí se han realizado pues como sanciones de tipo penal para personas que han agredido y que han vulnerado los derechos de niños, ancianos y mujeres. Se hace énfasis que solo con la denuncia se puede hacer frente a uno de los principales flagelos que continúa afectando a la comunidad sonsoneña. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Estas cosas no me pasan a mí, me pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima y mucho menos de maltrato. No más, no es como que me tenga que estar preocupando. ¿O no?